si no tienes tiempo y quieres aprender guitarra te interesa este vídeo aunque aviso después de ver este vídeo no vas a tener más tiempo de hecho vas a tener 10 minutos menos aunque sí mucha más información yo soy Pablo Romero Luis y tengo una escuela de guitarra online que se llama momento guitarra porque te digo eso pues porque está directamente relacionado con este vídeo con tu momento además me fascina todo lo relacionado con el tiempo y por eso algún día inventaré mi propia máquina del tiempo pero eso te lo cuento otro día y la verdad que no tengo yo tampoco mucho tiempo voy a intentar hacer este vídeo pero así en ratitos sueltos que pillan de otro voy a contestar un email que tengo que contestar el caso es que todavía se ha inventado eso de matriz que te ponen así en la cabeza que estoy justo ahora fregando así que si queremos aprender algo necesitamos utilizar tiempo y cuando decimos que no tenemos tiempo es que tenemos muy poquito entonces nos interesan dos cosas organización y productividad y de eso justamente es de lo que quiero hablar en este vídeo pero bueno ahora cuando acabe cuando termine de hacer estas cosas a lo mejor mañana pasada no sé cuando tenga un ratillo me tengo que ir pero pero mira aprovecho este momentito el caso es que yo durante varios años he tenido muy poquito tiempo he estado a veces épocas de seis días fuera de casa más de 16 horas así que para mí la organización del tiempo era pues un factor clave así que es lo primero que voy a hablar organización pero te lo cuento ahora cuando cuando vuelva vale 99 y 100 mira ahora sí entre serie y serie te grabo otro poquito pregunta cuánto tiempo tienes para ti porque eso es lo importante eso es lo que tienes que organizar es decir no te quites tiempo para ti vamos a ver y parcelar ese tiempo que tienes para ti y poner ahí el estudio de la guitarra el avanzar una guitarra el dedicarte un momento para ti eso es lo más importante si ya estoy te espero mira si aprovecho y te grabo un cachito más el caso es que ese tiempo para ti en ese tiempo tienes que encontrar un huequito para la guitarra y esto es muy importante tienes que hacerlo constante y para mí es principal que busques el disfrute estoy yendo a grano porque no tengo tiempo ya he llegado a casa y he cenado y bueno tengo aquí un huequito que te voy a grabar esto el siguiente punto es el de productividad y aquí en lo que hay que poner el foco es en tener una rutina aunque sea cortita vale pero que sea completa y la verdad es que mira se puede avanzar así se puede hacer un vídeo como este grabando cachitos es decir mira tengo un hueco grabó un hueso ahora tengo otro hueco ahora plástico un poco ahora tengo otro huequito pero mira me estoy enganchando a este tema me está gustando este vídeo yo creo que me voy a reservar mañana un cachito y te voy a grabar bien ya verás qué diferencia te va a pasar con la guitarra te va a gustar cada vez más y vas a decir venga le voy a dedicar un cachito y los cambios son notorios ya verás para el caso de productividad vamos a verlo muy por encima te recomiendo tener una rutina vale que tiene que tener tu rutina pues mira tres cosas fundamentalmente primero tiene que tener un espacio para la técnica tengo un curso gratuito de técnica que te voy a dejar abajo para que por si acaso no lo conoces vale después tiene que haber un momento para ampliar tus conocimientos para la teoría para ver un vídeo como este no para ver un vídeo de mi escola online por ejemplo y tres tiene que haber momento para que toques lo que quieras que quieres tocar esta pieza que te ha gustado tanto que quieres hacer un solo de esta canción quieres hacer una intro de la otra canción quieres hacer un ritmo una canción con acordes tiene que haber esos tres momentos para para ser realmente productivos y muy importante te lo repito aquí por segunda vez en este vídeo tienes que tocar por disfrutar ahora te voy a decir esos truquitos esos trucos que me vienen muy bien a mí y que me han venido muy bien en los momentos que no tenía nada de tiempo para sacar para dañar esos momentos con la guitarra primer truco y más importante tenerla a mano mira yo la tengo al lado de mi silla con el ordenador y es que la ves estás en el sofá la ves ahí y dices venga la coges y si es que si le echas ahí un minuto pues es eso eso que ya ya tienes no dices bueno si es que a veces solo probar acordes ya si es que ni mira ni me salen las palabras le prestas la atención sólo al sonido entonces igual que la guitarra cerca y a mano mira te recomiendo tener a lo mejor un soporte que yo tengo la guitarra aquí en esto la pongo en el suelo y ya está tenerla colgada en la pared también y tener a mano que el metrónomo y las partituras que quieres tocar vale porque es verdad que da como una pereza extra tener que estar buscando las partituras y cogerlas para ponerte a estudiar igual con la guitarra igual con el metrónomo así que tenerlo a mano es un muy buen truco truco número 2 repetir frecuentemente vale y lo digo así porque a veces pensamos que repetir una cosa muchas veces va a hacer que no la aprendamos pero si un día lo repites 500 veces y luego en 500 días no lo repites nada no se te va a quedar no vas a aprender no vas a sacarle jugo tienes que repetir pero frecuentemente vale a lo mejor no lo hagas 500 veces a lo mejor hazlo 10 veces y el día siguiente a otras 10 y el día siguiente a otras 10 y en 50 días muchísimo mejor que estar 500 veces repitiendo lo mismo tercer punto y súper 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 importante eliminar las distracciones que es eso móvil fuera anda mira la foto que me han enviado suelta ese móvil vale 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 ves si es que es una tentación el tener el móvil a mano cogerle darle la vuelta quita el sonido yo te confieso una cosa no te digo que lo hagas pero yo no tengo tele no tengo notificaciones en el móvil y no tengo nada que me distraiga cuando no estoy con el móvil si quiero mirar a ver si me han escrito cojo y lo miro pero no estoy todo el rato constantemente mirando en definitiva lo que tienes que hacer es minimizar esas distracciones punto número 4 practicar de cabeza yo me acuerdo cuando estaba tanto tiempo fuera de casa pues pasaba mucho tiempo en los transportes y en esos transportes iba pensando lo que tenía que practicar y de verdad que funciona no te lo voy a demostrar en este vídeo simplemente pruébalo podría decir también el punto este que se me ocurrió de pensar que está prohibido tocar mejor no vale para acabar te voy a decir una cosa muy importante es que hay dos problemas si tienes alguno de estos dos problemas no vas a ir adelante vale pero te lo voy a decir para que los conozcas el primero de ellos es la negación de la realidad que a veces viene por la falta de conocimiento y otras pues simplemente porque uno no quiere creerse que se aprende así de lento y si además tienes poco tiempo y le dedicas poquito pues es que eso no avanza vale puede avanzar puede avanzar pero muy poquito a poco y simplemente tienes que aceptar que ahora mismo en este momento de tu vida estás avanzando a este ritmo lento si lo niegas si niegas que estás avanzando si no ves esa realidad no hay nada que hacer y el segundo problema es la mentalidad de víctima vale suena un poco fuerte decir todo esto pero es verdad si dices no es que yo a mí me ha tocado es que no tengo tiempo porque es que me ha tocado vivir esto y no es decir le echas las culpas a otras cosas pues al final nunca te vas a dar a ti ese tiempo y es que mira te digo una cosa solo hay una persona que te va a dar tiempo a ti y ese eres tú nadie te va a decir venga ahora tómate este tiempo para ti no te preocupes ponte tu guitarra aquí te la afino si quieres nadie te va a poner las cosas tan fáciles no eches balones fuera haz lo que puedes hacer con lo que tienes que si es poquísimo genial es que es poquísimo ya está entonces ahora mismo con toda esta información espero que no haya sido demasiada ya digo que a lo mejor en algún momento lo me meto de lleno en cada punto que había comentado que con toda esta información pienses le des una vuelta y hagas alguna de las cosas que te he dicho la de dejar la guitarra afuera es una de las más fáciles y de verdad que funciona nada más por hoy que el tiempo es lo más valioso que tenemos aprovéchalo hasta luego